2J bueno, pero la bandera es gay por eso, como si fuera algo cheto No es cheto, es solo gay Es gay, ser gay es gay WTF Uy, buena Bula, vea como salí volando Yo lo re-expercé al nacho Bula, bula, vea, piqué con la pelota Piqué con la pelota No, pero yo aproveché, choqué mal al nacho Si, lo vi, lo vi, pero buenísimo